¡Suscríbete al canal! Y estoy haciendo mi primer video tutorial de cómo dibujar ojos versión anime manga Les presento el programa Clip Studio Pine Ads Este programa es un programa realmente muy bueno, con muy buenas herramientas Realmente, nuevamente, realmente lo recomiendo Espero que les guste y sigamos con el video Bueno, a este personaje la vamos a llamar Mickey Mickey la vamos a usar como nuestro modelo Bueno, para explicarles Primero crearemos una capa nueva Y vamos a dibujar la base La base es muy importante Me recomiendo hacerla de un color distinto al color terminado del dibujo Yo uso el azul Pues es mi color favorito Ahí hago los límites De dónde van los ojos La boca Ya la nariz, pues ya sé que va en la mitad Bueno, ya sé que va en la mitad Pero para los que no saben La nariz va en la mitad de la distancia entre están los ojos y la boca Allí, en el centro de la raya, pues va la nariz Y bueno, sigamos con el dibujo Ya sabiendo eso, esto es bastante importante para que tu ojo no quede uno por arriba O otro por abajo o algo así Entonces dibujamos la parte de arriba del ojo Hacemos la parte de abajo Y hacemos los ojos la parte de adentro del ojo Esa rayita pequeñita que hice aquí arriba es el párpado Y es el ceja Habrá momentos en que tenga algunas pausas Pero es porque estoy dibujando Hacemos la parte negrita del ojo Y los brillos El truco, el tip que les voy a enseñar hoy Es que como el personaje se encuentra de manera O sea, de frente El otro ojo debe ser igual al otro ojo La diferencia va a ser donde se encuentra ubicado el brillo Así es porque el personaje se encuentra simétrico Si se diese a tres cuartos Pues sería distinta la línea base Y por la perspectiva y todo eso El ojo pues estaría un poquito más arriba O un poquito más abajo O podría ser más pequeño O el otro sería mucho más grande Pero bueno, eso lo veremos en otro otro ojo En el tutorial pues estamos viendo Como crear los ojos Pero De frente Aquí hacemos las pestañas Un dato curioso es que el dibujo manga o anime Pues esto nace en Japón Pero ellos dibujan los personajes con los ojos grandotes Y ustedes saben que ellos tienen los ojos pequeñitos Yo, no sé Mi humilde opinión Creo que lo hacen Por la manera de que ellos quisieran ser de esa manera Aprovechando que tienen la posibilidad de dibujar Pues podría Uno crea cosas que uno quisiera tener Por ejemplo Dibujar la casa de los sueños del mundo El auto de sus sueños Y bueno, muchas otras cosas Bueno, ya que hicimos los ojos, la nariz y la boca Pues vamos a agrandarlo Y vamos a acomodarlo para que el personaje quede bien Voy a explicarles algo también en la técnica Bien como se ve que se ve algo como borroso Pues bueno Era parte de lo que estamos haciendo Ahora vamos a crear una capa de vector Y vamos a bajarle la opacidad a esa capa Y vamos a pintar sobre ella O a dibujar Esto lo hacen mucho Los dibujantes Los mangakas y todo eso Al principio Les diré la verdad Sentí que era muy aburrido Tener que volver a dibujar A pintar otra vez al personaje y todo eso Pero Me di cuenta que Es la manera correcta Para poder llegar a tener un gran nivel en el dibujo No se cohiban Si quieren saber algo más sobre el programa Pues pueden escribirme en los comentarios Y yo con mucho gusto Les responderé Ya ven el super tip Super tip de Copiar, pegar Y hacer Transformar Y hacer flip horizontal Realmente Hay que hacerle una estatua A la persona Que inventó El Control C Y Control V Y También El que inventó El control Z Me gusta hacerle esta línea Aquí abajito Porque hace Como Labio Parece que allí Hay un labio Cosas curiosas Del dibujo Anime Manga Es que Las líneas Se pueden significar Mocas cosas No necesariamente Dejes que hacer Una El labio Perfecto Para que sepan Que allí va un labio ¿No? Solamente Con una línea Puedes hacer Que el personaje Tenga Labios gruesos O labios muy delgados Bueno Aquí ya Terminamos A Mickey La Mickey 1 Porque Voy a dibujar Tres Voy a hacer Tres O O sea Tres Mickey Pues vamos a acomodarlo Para que se vea Mucho mejor Siento que se ve mucho mejor Acá arribita La primera vez que hago un tutorial de esta manera Intenté hacerlo antes Intenté hacerlo antes Pero no fue lo mejor Espero que este Si se note algo de nivel Espero que le guste Voy a copiar Nuestra A Mickey otra vez Bueno Bueno la base La base de Mickey Para poder dibujar nuevamente Los ojos Al terminar se dan cuenta Que cuando tú dibujas a Mickey Al cambiarle los ojos Tú podrás O sea Te darás cuenta Que Que el personaje cambia Cambia realmente No No es que va a ser la misma Mickey Así que Te recomiendo Pero recomiendo Full 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 Que Cuando hagas un dibujo Te centres mucho en los ojos Los ojos son la ventana del alma Así que Céntrate en los ojos Crea los ojos Que tú quieras Que te llamen la atención Claro Que Que den bien Que te guste Y que también le guste a los demás A la larga Dicen Que uno dibuja para uno mismo No La verdad No terminas Tratando de dibujar Para el público El público es el que se encarga De decirle a uno Si bueno Estás haciendo las cosas bien O lo estás haciendo mal Y bueno Seguimos con el dibujo de Mickey Con la segunda Mickey Vamos a hacerle El ojo Esta vez voy a hacerlo Casi todo En la capa De vector Este ojo es un poquito Más alargado Y las pisteñas Pues son un poquito Son más delgadas Espero que lo practiques Que es en tu casa Ya saben El rincón En el seco En el recorte Seleccionando el ojo No puedo seleccionar el ojo Para poder hacer El cambio Y listo Ya tenemos El otro ojo Pasamos la naricita Agarré el área De algo distinto Y la boca Se ve raro Porque no está ubicada bien En el rostro Pero Por eso es bueno Trabajar En estas capas Una vez me pasó Que Yo creo que No soy el único Nos ha pasado A todos A todos los que dibujamos Que estamos Haciendo el mejor dibujo De toda la historia Bueno Que uno siente Que es el mejor dibujo Que ha hecho uno Y te encuentras Que tu dibujo Está sobre La capa De boceto Uff Es el dolor De cabeza Más grande Que puede tener Un artista Bueno Esta ceja No me quiere salir bien Así que Utilizaré El viejo truco Voy a buscar El lazo Y Copiar la ceja Y la voy a pegar Algo que recomiendo Muchísimo Muchísimo De este programa Que me encanta De este programa Es que tu puedes Copiar Pegar En capa de vector Y seguir haciendo Capa de vector Como ahora acabo de hacer Así que no Puedo abrandarlo Puedo moverlo Pequeñito Y no perderá La calidad De la línea Como puedes ver Se ven Dos micings Muy Pero muy Distintas Se me ha olvidado Hacerle el brillo Vamos a hacerle Ese brillito Vamos a hacerle Otro Brillo Vamos a hacerle Brillo Y bueno Siento mucho A veces hacen Algo de ruido Aquí de un bebé Entonces Si he escuchado Algo de ruido Me encantan Estas líneas Estas líneas Le dan Como Una especie De desenrojar Al personaje Y vean Como se ven Distinta Las dos Y el aim A Mickey Y su diferencia Son Los ojos Combinamos La capa Y nuevamente Vamos a copiar Nuestra modelo A Mickey Para hacer El último Tercer ojo Copiamos Y pegamos Buscamos Nuestra capa De base Es muy importante Ya saben Para que nuestro Ojo No quede Desubicado Este ojo Me gusta mucho La que me Me lleva A mi infancia Este es el primer Ojo Que aprendí A dibujar En versión Anima Los que saben Por favor No No saquen Ni edad Más adelante Diré Cuantos años Realmente tengo Pero por ahora Si saben Quédense calladitos Ahora voy a hacer Algo que parece Magia Realmente En principio Te verán Un dibujo Y crean Que ese es feo Pero Esperen Al final Haganse cuenta De cómo Terminó El dibujo Estoy grabando De mi celular Así que Si escuchan Alguna estática Estoy usando Mi celular De micrófono Escuchen Alguna estática Por favor Ignorenla Y Siéntense En ver el tutorial Y Aprender Responder Cualquier Tipo De Pregunta Bueno Que tenga Que ver con El dibujo Así que No se coigan Y escriban Abajo En los comentarios Y bueno Realmente Verán Que es Magia Terminar El dibujo Hacemos El brillito Acá Borramos Paga un poquito La voz Porque Realmente No vivo Solo Así que Espero que puedan Escucharme Ahora Si viene Lo bueno Aunque creen Que esté quedando mal No se confíen Espero que terminen El dibujo Eso pasa mucho Con el arte Tú estás dibujando Algo Y la gente Lo ve feo Pero al final Cuando terminan Pues Les gusta Quedan asombrados Puede que a este Les guste Espero que queden Están asombrados Eso sí Hacemos Llegó Pero Venga ¿Qué es lo que O sea? Y Está Mi Pilar parece sonriente vean que se ve algo morfo pero no se preocupe eso me queda que... me toca hacer merge y vamos a aplicar como se ve pixelado vamos a aplicar la de los mangakas japoneses le dejamos un poquito la opacidad y le dejamos sobre ella todo fue hecho premeditado para que ustedes vean la diferencia vean como se ve de esta manera como es este tipo de delnito por asi decirlo por asi decirlo y 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